En el patio de mi casa tengo un pollito muy fino En el patio de mi casa tengo un pollito muy fino En el día se la pasa saltando pa' que el vecino En el día se la pasa saltando pa' que el vecino No es un pollito cualquiera, es un pollo de pelea No es un pollito cualquiera, es un pollo de pelea Cuando va pa' la gallera, no hay polla que no lo vea Cuando va pa' la gallera, no hay polla que no lo vea Pica, pica mi pollito, pica mi pollito fino No es un pollito cualquiera, pica mi pollito fino Es un pollo de pelea, pica mi pollito fino Siempre gana la pelea, pica mi pollito fino Pica, pica mi pollito, pica mi pollito fino No hay polla que no lo vea Pica mi pollito fino, él se encuentra enamorado Pica mi pollito fino, de una pollita muy fina Pica mi pollito fino Pica, pica mi pollito, pica mi pollito fino Tiene agua, pico y espuelas Pica mi pollito fino No es un pollito cualquiera, pica mi pollito fino Mi pollo es de Venezuela, pica mi pollito fino ¡Ey! ¡Ey!